Si nos dejamos llevar por lo que vemos en la televisión, si escuchamos a los políticos en los medios y hasta algunos intelectuales sin escrúpulos, podríamos pensar que guerrilla y terrorismo son sinónimos, es decir, son lo mismo. Dos palabras que describen la más macabra locura marxista, leninista, maoísta de seres desalmados que buscan mediante el miedo, la destrucción y la matanza, lograr sus fines políticos de controlar la sociedad a la que ataca. Los que te cuentan esto te dicen una verdad a medias y el que te dice una verdad a medias te miente dos veces. Pero entonces, ¿por qué nos miente? ¿Hay alguna diferencia entre guerrilla y terrorismo? Hoy te explicamos todo esto aquí en tu canal Crónicas de la Patria Grande. Crónicas de la Patria Grande Un guerrillero y un terrorista son dos conceptos diferentes, dos cosas distintas. Primero, definamos los conceptos, es decir, ¿qué significan estas palabras? La guerrilla o guerra de guerrillas es una forma no convencional de hacer la guerra. Cuando un grupo pequeño de personas decide alzarse en armas contra un ejército superior en número y armamento y sabe que de enfrentarse en condiciones normales, es decir, una guerra frontal y abierta, pues sería suicida. Entonces utiliza la guerra de guerrillas. Los guerrilleros atacan, acosan a su adversario con un reducido grupo y luego irán a ponerse a buen recaudo para evitar, lógicamente, ser aniquilados por la fuerza que es superior. Y así continuarán con pequeños ataques hasta lograr el propósito de nivelar las fuerzas y por fin tener una posibilidad real de triunfo. Guerrilla, si analizamos la palabra, no es sino una guerra pequeña. Así como una cuchilla es un cuchillo pequeño, una guerrilla es una pequeña guerra. Entonces tenemos que la guerra de guerrillas se realiza mediante pequeñas guerras, escaramuzas, ataques estratégicos hasta lograr nivelar fuerzas con el enemigo. ¿Son todos los guerrilleros comunistas? Claro que no. Este tipo de guerra ha sido utilizado a lo largo de la historia. Siendo Quintus Fabius Maximus Verrucosus, un general y estadista del imperio romano que vivió más de 200 años antes de Cristo, aparentemente el primero que conceptualizó esta práctica tan antigua. Fabius Maximus tuvo que enfrentarse a un ejército muy superior, el ejército de uno de los generales más grandes de toda la historia de la humanidad, Aníbal de Cártago, que se dirigía a Roma con un espectacular ejército de elefantes de guerra, los mejores soldados de aquella época. Impresionante y arrasaba todo a su paso. Fabius Maximus, sabedor de que si se le enfrentaba de manera frontal, no ganaría, se decidió por la guerra de guerrillas. Claro que esto de salir corriendo luego de presentar batalla por un ratito no era muy bien visto en la orgullosa civilización romana y esto rápidamente le generó muchas críticas a las que el general romano contestó con mucho sentido común y con cruda franqueza. La guerrilla es más antigua que el cristianismo y el comunismo. Guerrilleros fueron los cosacos que atacaban a las tropas de Napoleón en su invasión al imperio ruso de Alejandro I. Guerrilleros fueron también los norteamericanos Minutemen, una milicia que utilizaba las guerras de guerrillas contra las tropas del imperio británico en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Sí, aquí en los Estados Unidos sus héroes de independencia fueron guerrilleros. Les llamaban Minutemen, que significa hombres del minuto, porque de acuerdo a la leyenda estaban listos para pelear en un minuto y con la misma rapidez desaparecían burlándose de los ingleses. La definición de un terrorista es aún más sencilla. Todo aquel que utiliza el terror, el pánico, el miedo como instrumento para conseguir sus fines políticos. Y es que el miedo es un método de control utilizado también desde la antigüedad. Y existen el terrorismo físico y concreto, es decir, los asesinatos, ejecuciones, genocidios, las explosiones y demás. Y el terrorismo psicológico. Cuando el miedo es una creación ficticia de una catástrofe, una desgracia por venir, si no se acata, se obedece, se hace lo que los terroristas psicológicos te indican, se debe hacer para evitar esta falsa hecatombe. El terrorismo físico es utilizado por grupos políticos, religiosos, activistas sociales y también por los estados o gobiernos que quieren mantener su población subyugada. Terrorista, por ejemplo, fue Hitler, que mediante el genocidio de su población judía implantó el terror como medio de socavar voluntades. El SS o Sistema de Inteligencia Nazi también asesinaba y desaparecía a cuanto opositor a Hitler osara levantarse una voz de protesta. Terroristas fueron los romanos cuando empalaron a miles y miles de esclavos luego de la rebelión de Espartaco para que los otros esclavos, por miedo a terminar igual que ellos, no se atrevieran a levantarse. Terroristas fueron los mayas que le extraían el todavía palpitante corazón a sus víctimas sacrificadas para horrorizar en la obediencia a sus demás pobladores. Terroristas fueron los 19 fundamentalistas musulmanes que volaron las torres gemelas en New York y, por supuesto, terroristas fueron los senderistas de Abimael Guzmán que colocaban coches bombas, dinamitaban campesinos que no querían unirse a su macabra lucha. Terroristas fueron también Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos cuando, por dar sólo un ejemplo, torturaron, asesinaron y descuartizaron a la gente de inteligencia Mariela Barret para dar un macabro ejemplo de lo que le sucede a todo aquel que ose contrariar a la dictadura. Esto es lo que se conoce, como les dije, como terrorismo de Estado. Un ejemplo de terrorismo psicológico es el que se desplegó a través de toda la prensa contra la candidatura de Castillo, acusándolo de que si ganar te quitaría tu casa, tu carro, tus cuentas bancarias y te arrojaría una bomba en la casa. Suena absurdo, pero es tal el poder que tienen los medios de comunicación que sumieron en el pánico de perderlo todo a gente que ni tenía casa, ni tenía carro, ni tenía cuentas bancarias. Si gana Castillo, me voy del país, gritó más de uno que a veces no tiene ni plata para chapar su micro. Guerrilleros fueron, en nuestra historia reciente, el Che Guevara, Javier Heró y el Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, por ejemplo. Ninguno de ellos fueron terroristas porque nunca practicaron el terror como medio para avanzar sus ideales políticos. El Che nunca puso un coche bomba, ni asesinó campesinos para obligarlos a plegarse a su lucha. Tampoco Javier Heró, ni el Pepe Mujica, ni Héctor Bajar, el ex canciller. Pero fusilaron gente, me dirán algunos, y muchos miles murieron en la revolución cubana, pensarán otros. Y es cierto, en la guerra, ya sea civil o convencional, siempre hay muertos. El soldado que participa sabe que puede morir en batalla, o fusilado por el enemigo, así como fusilado fue Leóncio Prado por los chilenos en la guerra del Pacífico. Pero eso no es terrorismo. En la guerra civil norteamericana, 433 soldados de ambos lados fueron fusilados, y solo, solo en la batalla de Gettysburg, murieron alrededor de 50.000 soldados. La guerra civil norteamericana no fue un acto terrorista, fue una guerra legítima. Como legítima fue nuestra guerra de independencia contra los españoles, que también produjo un ingente número de muertos. Las dos bombas atómicas arrojadas a la población civil de Hiroshima y Nagasaki por los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, que causaron la muerte de más de 200.000 personas, eso sí, fue un acto terrorista, cuyo objetivo fue el aterrorizar a la sumisión, no solo a los japoneses, sino que además amedrentar a los soviéticos, a los chinos y al resto del mundo, con ese poderío atómico de los norteamericanos. Entonces, me dirán, ¿por qué los medios de comunicación nos dicen que terrorismo y guerrilla, y hasta comunismo, son lo mismo? Porque quieren satanizar a las personas o movimientos que quieran cambiar ese sistema injusto que ellos, los medios de comunicación que pertenecen a las grandes oligarquías, no quieren que cambie. Por ejemplo, en la guerra contra Sendero, el ejército peruano masacró campesinos. Es un hecho ya innegable. Si tú pides justicia para las víctimas, te dice que estás haciendo apología del terrorismo, es decir, que eres un comunista que quiere que vuelva el terror. Entonces, lo único válido es condenar a los terroristas comunistas, pero no al Estado que mate estudiantes y campesinos con impunidad. Y eso es muy peligroso, porque nos prohíbe cuestionar al Estado y todas sus acciones, ya sea el saqueo o el robo del erario público, o el asesinato de todo aquel que proteste. Porque si tú eres un periodista honesto y reportas corrupción o un crimen de terror perpetrado por el Estado, pasas a ser tú un terrorista. Y si un estudiante se atreve a cuestionar la corrupción del Estado, puede ser asesinado. Y si tú protestas por este crimen, estás haciendo apología del terrorismo. Todo esto no es más que un sucio truco mental que nos han impuesto con el propósito de impedir que abramos los ojos y veamos la realidad tal como es. Vivimos en una sociedad injusta que tiene que cambiar. Y cuando hay patriotas que se la juegan para tratar de cambiar la sociedad, aunque lo hagan de la forma más pacífica y democrática, como por ejemplo Evo Morales en Bolivia, lo tildan de terrorista. Cuando en sus 14 años de gobierno, Evo nunca asesinó ni torturó a nadie. Y tenemos por ejemplo en Colombia, se asesina un dirigente sindical o un líder campesino cada semana. Pero tanto Uribe como Iván Duque, presidentes de Colombia, son unos demócratas a carta cabal. Nos cuentan el mundo al revés. Y es tiempo que nos liberemos de tanta mentira y manipulación. Y veamos toda, pero toda la realidad que se nos quiere ocultar. Para así, con la visión del panorama completo, podamos crearnos una opinión bien informada. Si llegaste hasta aquí, por favor suscríbete, regálame un like. Soy Walter Rodríguez y será hasta el próximo video. Que estén muy bien hermanos.